Bienvenidos a The Cottage, mural de estrellas. El mural de estrellas es un concentrado químico similar a una pintura que en el día absorbe la energía generada por la luz y en la noche, en la oscuridad, la emite dando la apariencia de ser realmente estrellas. Esta es una simulación extremadamente realista. Su aplicación es muy sencilla, no requieres tener ningún talento artístico, solo tienes que seguir las instrucciones que te enviamos. No es tóxica y su duración es de aproximadamente 10 años. El precio del kit es de $400 pesos y es material para cubrir el tamaño de las habitaciones promedio. El costo de envío es fijo a cualquier parte del país y es de solo $100 pesos. Con el pago de un solo envío, les podemos enviar todos los kits que nos soliciten sin costo de envío adicional. Para mayor información, chequen el anuncio, en él les explicamos todo a detalle. Muchas gracias.